Sobre tu vida De mi querer Mi lesión Y más fácil De ser feliz Teniendo mi alma Cuando mis días Serán mis versos Lo que te diga Mi gran amor Y alinearás Lo que apunta el beso Que sin querer Mi gratitud te dio 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 Tema No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.